Un motociclista grabó su propio accidente en Guatemala. Al parecer el joven se distrajo mientras filmaba a otro que hacía peligrosas piruetas a bordo de una motocicleta en la concurrida vía. Y se estrelló contra un autobús que se había detenido, ahí lo tiene, en una parada para recoger pasajeros. Este choque le causó graves heridas al motociclista.